Nos despedimos, show de goles, 14 hubo en esta fecha, lo contó? No, no los conté, pero hubo poco, yo me acuerdo que vi otro 0 a 0 Será hasta el próximo lunes, los esperamos Muy bien, que la pasen bien Buena semana para todos Una ciudad que avanza y avanza con vos Reconquista, gente que hace Para llegar al corazón Una mujer hay que saber Que existe un cielo y un infierno Donde te podés caer Podés decirle la verdad Podés mentirle sin piedad Y todo lo que quiera oír También se lo podés decir Para vivir un gran amor Hay que entregar el corazón Tú no confieres en la suerte No confieres en la suerte Siempre me enamoro, siempre Siempre me enamoro, siempre Siempre me enamoro, siempre Siempre me hace mal Siempre me enamoro, siempre Pierdo la cabeza, siempre Siempre me enamoro, siempre Vuelvo a enamorar Podés hacerle una canción, mandarle rosas por avión O si querés también podés el corazón Para vivir un gran amor hay que entregar el corazón Y no confiar en la suerte para vivir un gran amor Hay que entregar el corazón, el corazón Y no confiar en la suerte, y no confiar en la suerte Siempre me enamoro, siempre, siempre me enamoro, siempre Siempre me enamoro, siempre, siempre me hacen mal Siempre me enamoro, siempre, pierdo la cabeza, siempre Siempre me enamoro, siempre me vuelvo a enamorar La, 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!